Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los verbos como gustar. Ustedes tienen un papel. Por favor, sáquenlo porque van a tomar apuntes. You're going to want to take notes on your verbos como gustar sheet. Para los verbos como gustar, tenemos casi una fórmula para memorizar cómo van las frases. Hay una frase preposicional primero, después el complemento indirecto, IOP. Entonces el verbo como gustar, singular gusta o plural gustan, más el artículo definido o indefinido, el, la, los, las y el resto de la frase. Un ejemplo, please write this down, underneath, de una frase en esa fórmula es, A Jaime le gustan los vinos de sol y viento. Ahora, como pueden ver, tenemos los complementos indirectos que vamos a poner con gustar. Para, a mí es me, a ti te, a él, a ella o a usted le, a nosotros nos, a vosotros os, a ellos, a ellas o a ustedes les. ¿Quieren apuntar que gustar se usa para expresar to like or to be pleasing? ¿No? Ejemplos de frases. ¿Me gusta el escenario? ¿Te gustan las obras de teatro? ¿Nos gusta ganar? Gustar y los verbos similares usan los complementos indirectos, ¿no? Hay seis. La forma de gustar está de acuerdo con el objeto. ¿Te gusta la fiesta? Gusta es singular porque la fiesta es singular. ¿Te gustan las fiestas? Gustan porque las fiestas, plural. Nos gusta la canción y nos gustan las canciones. Si lo que gusta es una acción, como en un infinitivo, se usa la tercera forma singular del verbo gustar. Me gusta bailar. Bailar, el infinitivo, es singular. Para clarificar los complementos indirectos, por favor, pónganle o les. Para dar énfasis, vas a usar una frase preposicional en frente, ¿no? A Tina, entonces leo les, la forma de gustar. Un ejemplo, a Tina no le gusta aplaudir. A los alumnos no les gustan los exámenes. Es específicamente para le y les porque ayuda mucho, ¿no? Con los otros pronombres, me, te, nos y os, es opcional. Pero es posible para dar más énfasis. Por ejemplo, a mí me gusta dormir. Hay muchos otros verbos que funcionan como gustar. Dos de estos, encantar y fascinar, que significan to delight. Son para cosas. Normalmente me encantan los conciertos. Ahora es como un mini diccionario de otros verbos que trabajan, que funcionan como gustar. Aburrir significa to bore, que aburre la cantante. Caer bien o mal, to get along well or badly. Nos cae bien la profesora. Disgustar, to upset, think disgust. Me disgusta el espectáculo. Doler significa to be painful or to cause sorrow. Te duele la cabeza, tiene la U-E, no en vez de la O. Encantar, como dijimos antes, to like very much, think of being enchanted with something. Me encanta el español. Faltar significa to be lacking or to need. A Ramón le faltan cinco dólares. Fascinar, to fascinate. Te fascinan las obras de teatro. Hacer falta significa to miss. Hacer falta significa to miss. Me hace falta mi perrito. Importar, to be important to or to matter. No me importa. Quedarle a uno, to remain or to have left. A Tito le queda un día de vacaciones. Interesar, to be interesting, to be of interest. Nos interesa, el estreno. Tocarle a uno, to be one's turn. A ti te toca sacar la basura. Molestar, to bother or to annoy. Me molesta hacer cola. Preocupar, to worry. A ellos les preocupa el campeonato. Sorprender, to surprise. O sorprende el empate. Ya tienen una idea de cómo funcionan estos verbos porque no son verbos normales con seis formas. Simplemente vamos a usarlos como usamos el verbo gustar. Es todo. Vamos a hacer la práctica en clase. Muchas gracias. Chao.